Hola amorcito, les comparto que esta calabaza de castilla tiene muchas vitaminas y pocas calorías para nuestra salud. Solamente lo vas a consumir en ayunas, unos pedacitos de calabaza de castilla con un poquito de agua y lo vas a licuar. Este juguito de calabaza de castilla te regula la glucosa en la sangre y te regula la alta presión, quita el colesterol y los triglicéridos en la sangre. Nos va a ayudar mucho para el corazón. Yo te lo recomiendo. Adiós.